Música Bienvenidos una vez más a Matt Tech Y os traigo un nuevo video en el que haremos el unboxing de primera vista Del nuevo terminal que va a aparecer en el canal bastante a menudo Llamado Meizu MX4 Por lo tanto vamos a ir con el cúter a cortar este pequeño hilito De cero que nos encontraríamos por aquí Lo cortamos Y ya posteriormente vamos a abrirlo Porque no tiene más, es un unboxing muy sencillito Pero que es para que veáis la primera vista de este terminal Y que también comprobéis la calidad de móvil que es Y vamos allá en 3, 2, 1 Que no, que está aquí Y bueno, este es el terminal, el Meizu MX4 Y el unboxing es muy sencillo, simplemente voy a retirar lo que viene a ser el móvil Y ver lo que hay aquí dentro Porque se ve que no hay nada más por los costados Es un pequeño libro que nos han engañado Pero bueno, vamos con ello Vamos a retirar estas palabras en chino que hay Utiliza Flame4 Que es el sistema práctico que utiliza La capa de personalización Vamos a retirar el móvil Y como veis este sería el móvil El Meizu MX4 Pero como veis es una pantalla bastante grande Que si lo comparamos con el OnePlus One Que lo tengo aquí al lado Veréis que pues de tamaño son algo similares El OnePlus One es algo más grande Más largo por así decirlo Pero este es más ancho La pantalla de este es de 5,36 Y la del OnePlus One es de 5,5 Así que pues vamos a retirar lo que viene a ser los plastiquitos Y lo iniciamos Y bueno, una vez quito los plastiquitos Que más me cabe remalcar sus breves y estrechos marcos Como estáis viendo parece que no tenga marcos el terminal Y se ve todo pantalla Excepto por un poquito de marcos por arriba y uno por abajo En el que nos aparecería el botón de Home Que es muy parecido a no sé qué Una compañía llamada Apple El iPhone, iPhone 6 Y en la parte de arriba pues el micrófono y etc Como podemos ver tenemos aquí en la parte lateral Un pequeño marquito que es algo metálico Como estamos ahora acostumbrados a ver en muchos terminales Aunque el error es que en la parte trasera Nos encontramos pues un acabado en plástico Plástico mate de este malo De este que es feo pero muy muy feo Aunque nos encontraríamos con una cámara de 20,4 megapíxeles Y doble flash LED Por lo tanto yo creo que aunque el acabado en plástico sea algo horrible Tenemos por otra parte pues una cámara espectacular Junto con una pantalla y unos márgenes que son algo increíbles Y a primera vista me cabe destacar que me ha impactado mucho Ver estos marcos tan finos Este acabado tan premium por la parte delantera Y que en el caso en el que tengamos que enseñar la parte trasera No será algún problema Ya que aunque sea un plástico bastante feo Podemos utilizar una carcasa Metálica que las venden Y ya le daríamos un toque mucho más premium a nuestro terminal Una vez encendido Vamos a prenderlo Como veis este sería el terminal por dentro Va muy fluido Me cabe destacar eso Ya me descargamos de esas aplicaciones Como veis Y tiene un par de cosas distintivas Que analizaremos posteriormente en un nuevo vídeo En el que sea el análisis completo de este terminal Pero para que veáis un par de cositas que son algo interesantes Es la versión de Android Que utiliza 4.4.2 No es la última versión Como podéis comprobar Pero como utiliza Flame 4 Como he dicho al inicio del vídeo Pues tampoco se ha notado mucha diferencia Y como veis Vamos a bloquearlo Se bloquea desde la parte de arriba Vamos a desbloquearlo Y este sería El modo de desbloqueo Tirar hacia arriba Y ya está Y bueno Hasta aquí habrá llegado el fin del vídeo Porque tampoco me quiero extender mucho Era el unboxing Y una pequeña primera vista Y bueno Si quieres ver el completo análisis de este terminal Te invito a que te suscribas Y que esperes al próximo vídeo Que vendrá pues dentro de un par de días Así que soy MovilAndroidHD Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós